Hola, buenas noches. Desde el final de los 80, José Lajenó se destaca por su prolífica labor y por su incansable pulsión archivista, cualidades acompañadas también de una capacidad organizacional inigualable en la formalización estética de sus apropiaciones, adquisiciones, acúmulos y colecciones. José Lajenó es una artista visual y fotógrafa y se mueve entre ambos ámbitos y campos de actuación y mercados. José Lajenó es curiosa, abierta, observadora, inquieta y a la vez sistemática y consistente. Sus estrategias de abordaje hacia el objeto fotográfico e histórico se reinventan continuamente, al paso que es característica de cada investigación desarrollada, la intensidad de su entrega y la seriedad del compromiso con la forma, el contexto encontrado, la historia del objeto y su cartografía social y económica. De hecho, podríamos decir que más que con el objeto encontrado, José Lajenó trabaja a partir de un contexto encontrado. Cuando se piensa la obra de Lajenó, ocurre así una descarga, una tormenta cerebral que vienen en mente, palabras como memoria social colectiva, memorias personales y desmemorias, historia y amnesia, la historia de la fotografía en su lenguaje, ciencia, óptica, disciplina, ingeniería, aparato, institución, economía, así como las historias de las fotografías, retratos, costumbres, el pasaje del tiempo sobre la imagen y el objeto que la contiene, el álbum de familia, el diario, el registro documental, el documento penitenciario, la elegancia formal y la denuncia social, la forma y el afecto, y bueno, muchas y muchas otras cosas más. Renovar el viejo mundo es el impulso más enraezado del coleccionista al adquirir algo nuevo, dice una colega que ha escrito fantásticamente sobre la obra de José Ángela, en un brillante texto que escribió en Biblioteca, publicado en uno de tantos libros de artistas de Renault, que son libros obra, libros archivos, sobre archivos, que vuelven a inmortalizar los resquicios imagéticos del mundo viejo, descartados y destinados al olvido. José Ángela no para. Bueno, entonces, José Ángela, este lunes pasado, recién, inauguramos la exposición Río Montevideo, que es la primera muestra de José Ángela en Uruguay. Nosotros te invitamos a hacer una residencia artística y de investigación en Montevideo, y esta muestra, que inaugura oficialmente el sábado, es el resultado de este encuentro. Pensamos en ti, en tu presencia en fotograma, en la misma época en que me enteré del fondo privado, el popular, el archivo del diario El Popular, que existió de 57 a 73. Contanos entonces de Río Montevideo y del popular, de Montevideo, de Uruguay, de tu experiencia más actual. Empecemos por aquí. Bueno, entre las características, tú olvidaste una que es obsesiva también. Este es peor, pero, bueno, en realidad, estoy muy contenta de estar aquí, quiero agradecer la invitación de fotograma, y, bueno, del CDF, para hacer el trabajo en conjunto con Verónica, y fue un placer poder pensar y producir una pieza especial para esta edición, para enseñar y, sobre todo, para inaugurar el espacio nuevo que va a ser el espacio del CDF, que es el Bazar Mitre. Y, sobre todo, conocer a este fotógrafo aquí, que está nos fotografiando, con las imágenes hechas por él, que fue, bueno, toda esta historia me encantó desde el principio, cuando Verónica me invitó, y junto con Daniel, y pues que la posibilidad de manejar un archivo que estuvo escondido y latente durante 30 años, fue así algo que yo, que soy obsesiva, no podía dejar de intentar de meter mis manos y hacer un poco parte de esta historia. Y, pero, mismo, bueno, esto es la parte, ¿no?, que me atrae siempre cuando veo la posibilidad de manejar un archivo y construir algo a partir de imágenes ya hechas, que es lo que prefiero hacer. Y, bueno, en realidad esto planteaba una serie de problemas también, es que es un archivo que viene cargado de mucha historia, de una sensibilidad con la cual yo tendría que tener mucho cuidado al manejar, y una historia, una historia que tiene mucho que ver con la historia de Brasil, pero sobre todo imágenes de los tiempos de la dictadura, que en Brasil, yo me acuerdo así de infancia, entonces eran como fantasmas, son como fantasmas para mí, me acuerdo de ser niña y, bueno, viví sobre la dictadura brasileña, mi infancia y mi adolescencia, pero no tuvo, no era militante. Y esto, como son fantasmagorias para mí, yo decidí de pensar, ok, yo tengo que manejar estas imágenes y pensar en cosas que están así, pensar mucho más en la forma de mirarlas que en las imágenes, con toda esta carga simbólica que yo como brasileño no puedo dominar. y tratar de mantener una especie de distancia y acercamiento de estas imágenes y intentar crear algún sentido con esto. Y por eso es que opté por trabajar con los proyectores de diapos y porque esto incluso era una forma de poner algo que está muy cerca de mis preocupaciones y mis obsesiones actuales, que son los aparatos obsoletos, que siguen así con una especie de pulsión por trabajar todavía y enseñar una última vez. Es que ya hablando de cosas que hizo antes. Y, bueno, no sé, podríamos hablar mucho sobre esto, pero no sé si es mejor. Pero queremos que vayan a ver la exposición. Sí, mejor, mejor. Y por eso sobre esta exposición específica no les hemos puesto ninguna imagen. Solo para aclarar, para los que no conozcan esta historia, el archivo en cuestión con el cual José Ángela se pasó en realidad un mes y medio dividido en dos instancias en octubre y noviembre, que se vino de Brasil para acá, trabajando y estudiando. Es un archivo compuesto de más de 60.000 negativos y otro formato de fotografía que compone todo el archivo fotográfico del diario El Popular, que fue escondido en 73, justo antes del golpe militar y que el gobierno militar cerrara el diario. Eso se escondió, quedó en el Palacio Lapido y se desplazó debido a reformas arquitectónicas que hubieron. Después el fotógrafo encargado, el principal del diario, que escondió todo ese material brillantemente, se tuvo que ir al volver en 85, no lo encontró más. O sea, más de 30 años estuvo desaparecido, desencontrado ese archivo. Cuando finalmente se encuentra en 2006, se recupera prácticamente casi todo. Entonces, el Centro de Fotografía está en los últimos cuatro o cinco años recuperando y digitalizando junto a Aurelio todo este material y fue ese archivo que José Ángela pudo estudiar. De esas 60.000 fotos, pudiste ver unas 3.000 o 6.000. Sí, unas 3.000 creo, de las que estaban ya digitalizadas y algunas de película 120 también. Manejé algunas imágenes, yo he visto algunos negativos que están en el fondo. ¿Están en el fondo o en el fondo? Sí, bueno, es impresionante lo que se puede mirar. Fue una tarea súper difícil para mí de buscar un grupo así. No se trata de escoger las 20, 28, 30 mejores imágenes, porque esto es imposible, sobre todo porque todo el trabajo está en proceso, entonces están digitalizando todavía y han digitalizado no sé cuántos porcientos, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, pero lo que he visto me dio una idea así del poder, de todo lo que representan estos 30 años de documentación hecha por Aurelio y sus compañeros fotógrafos también. Y esta es una parte de la historia que es tremenda. Entonces, mi manera de acercarme a este material fue mucho más buscando las calidades, no tanto acercarme de la historia, pero acercarme de las imágenes por su calidad, por su potencia de imagen mismo. Por eso es que hay retratos y no hay imágenes simplemente de carácter político, pero hay otras imágenes también que componen. Y también, porque yo soy brasileña, yo intenté manejar también imágenes que tenían que ver con Brasil y que son así fantásticas. Entre fútbol y gobernantes brasileros que se vinieron a aclarar acá. Pero ahora entonces les voy a pedir, si ponemos la primera diapo, haciendo una conexión entre la exposición que todos van a ir a ver y los aparatos ópticos obsoletos que José Angela mencionó, este proyecto comparte algunas semejanzas formales con otra gran instalación reciente que hiciste para la vigésima novena Bienal de San Pablo, la última el año pasado, que se llamó Menos Valía. También era una instalación compuesta de aparatos ópticos antiguos y viejos, encontrados en ferias, reparados, pero la propuesta en la actual exposición Río Montevideo es que estos aparatos funcionen como fueron diseñados, son proyectores que están proyectando imágenes. En la Bienal de San Pablo el año pasado la propuesta en realidad era otra y me parece que algunas personas quizás no lo hayan entendido. Me gustaría que quizás con la ayuda de estas imágenes que documentan esa instalación, nos hablaras un poquitín sobre lo que consiste para ti abarcar toda una lógica de funcionamiento económico y de mercado que va mucho más allá de la imagen fotográfica en sí. Bueno, esta es la propuesta que hizo para la Bienal. En realidad lo que está en las imágenes, aquí hay dos, aquí son, bueno, yo tenía una antes, por favor. Es que aquí es la ubicación, la muestra de este conjunto de objetos y la gente no podía tocar, a pesar de que había muchas cosas, objetos como proyectores que proyectaban imágenes y objetos como estereoscopías que recuperé, que estaban así quebrados, rotos, y adapté, transformé y, bueno, y todo funcionaba de alguna manera, pero en realidad el principal no era la exposición. La exposición era un atractivo para la acción que yo quería hacer en la Bienal, que era una subasta. En realidad el principal era el momento, el evento, la subasta. Una subasta dentro de un espacio institucionalizado del arte. No comercial, además. No comercial, donde incluso yo no podría vender obras de arte, pero no trataba de venta de obras de arte, pero sí una obra de arte que era una venta. Entonces, este fue el truco para convencer a la Bienal de autorizarme a hacer el evento. Entonces, yo tenía un conjunto muy consistente porque la idea era tener objetos varios, voy a pasar ahora, gracias, varios objetos del universo, de las imágenes técnicas, dentro de aparatos como un praxinoscopio, abajo, cámaras polaroid rotas, pegadas una a la otra, allí una cámara fotográfica, que fotografié por la última vez con ella. El próximo, Gabriel, por favor. Sí, negativos de vidrio, imágenes eróticas, pornográficas también, en algunas otras. Allí una, como imágenes enmarcadas, como viejos portarretratos comprados en un tianguis de México. Bueno, lo que es importante es que cada objeto tenía una plaquita, y en esta plaquita había la denominación controlada de origen, porque los objetos que fueron comprados en Tristán Narvaja, o en el tianguis de Santa Marta, o Santa Cruz, o Troca Troca, la Plaza 15, en Río de Janeiro, estaba todo escrito, y cada objeto tenía un número de lote, y ya estaban dadas allí todas las informaciones para los candidatos a comprar estos objetos en la subasta. Y, bueno, la idea toda, yo tenía una especie de catálogo disponible en la internet, donde yo daba la información del precio inicial, que era justamente el precio pago por el objeto, y solo lo que agregué, como reparos, espejos nuevos, espejos, marcos, cajas. Estamos hablando que empezaban a 40 dólares, algunos un poco menos, algunos un poco más. Sí, el más barato, no, el más barato, porque agregué un poco, pero el más barato costaba, salía, el precio inicial era 120 reais, lo que hace... Que es 70 dólares. 70 dólares. Y el precio inicial, entonces, el chiste era, va a la subasta, intenta de comprar. Entonces, si alguien quiere un objeto mío, podría ir e intentar de comprar a un precio muy bajo. Y lo que pasó, bueno, hay otros ejemplos aquí también, y yo decidí también, porque era tan divertido hacer todo esto, y empecé a hacer citaciones también de algunos de mis propios trabajos, como biblioteca, cartología, empecé a citar a mí misma. Y uno más, por favor. Bueno, estos aquí fueron, hay una, el Mickey, se transformó en una esculturita, el Mickey fue comprado, solo la cabeza, fue comprado aquí, en Tristana Baja, por 20 pesos, no, 10 pesos. y bueno, había varios, había una linterna mágica que compré en rastro, y algunos tenían, realmente así, un invertimiento, una inversión, de transformación y cosas. Déjame la próxima. Este fue el momento de la subasta que fue un éxito total. ¿Eso ocurrió en el último día de la Bienal? Cuatro días antes de terminar. El día siguiente, antes mismo de cerrar la Bienal, yo llevé todos los objetos de la instalación, porque yo tenía que dar a los dueños nuevos, y bueno, todo el proceso se trataba de enseñar a la gente cómo se convierte un objeto encontrado en la basura, casi, o en un tianguis, o en un mercado de pulgas. ¿Cómo se transforma este objeto en un objeto de arte? ¿Cuáles son las etapas y cuáles son los valores que se agregan hasta que un objeto que cuesta 120 reais de lanza inicial sale al final por 15 mil reais? ¿Qué es plus valía o más valía? ¿Más valía? ¿En plus? El concepto de la más valía. ¿Cómo se dice ese? ¿El plus valía? ¿El plus valía? Bueno, estaba porque había... Pero esta, la instalación se llama menos valía. Se llama menos valía. Menos valía, sí. Es interesante porque es como pedagógico en cuanto a la instancia creativa, el proceso creativo, a la vez que es increíblemente subversivo, ¿no? Bueno, pasando adelante, este abordaje a la imagen y referencia fotográfica histórica cada vez más abarca toda esta complexidad de todo un sistema de información y de documentación. Tú problematizaste el sistema económico en menos valía y en otra obra reciente, ahí está el título, 2005 del título refiere al año en que esto sucedió. Es un libro de artista en dos formatos en el cual leíste visibilidad también de una manera bastante paradójica a la ausencia a partir del registro de la misma. Es decir, creaste este libro reproduciendo la ausencia que simboliza el furto institucional que ocurrió en 2005 en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. ¿Nos podés contar un poquito de esto? Porque me parece que este también es un trabajo que es muy sucinto y muy sofisticado y que refleja muy claramente tu manera de pensar. Bueno, hay que contar una historieta, una pequeña historia. Entre 2005 y 2006 tuvimos en Brasil una serie de hurtos o furtos, ¿cómo se dice? Furtos. Hurtos. Hurtos, gracias. Hurtos. Hurtos en grandes colecciones de fotografía en Brasil. porque hay un grupo de coleccionistas y, bueno, hay muchos coleccionistas interesados en comprar fotografías que no están a buen precio y con conexiones fue creado un grupo que empezó a mapear dónde estaban las mejores colecciones que no estaban todavía digitalizadas o tratadas y clasificadas empezaron como era casi un proyecto mismo de robar en todos estos sitios. Entonces, iban, empezaban así como investigadores, como un bibliotecario, un archivista que viene para hacer una investigación y mapea todo lo que hay de bueno y encontra una manera que en todos los casos fue mucho más fácil de que se pensara y en el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional fueron hurtadas 850 fotografías durante una grieva. Antigua, ¿no? Del siglo XIX. Siglo XIX, por supuesto, porque ellas valen más. Y para dar una idea, porque yo voy a hacer el segundo libro con el material que fue robado del archivo de la ciudad de Río, donde fueron robadas por lo menos 1200 fotos de Augusto Malta, pero no se sabe al cierto cuántas fueron, puede ser quizás dos o tres mil fotografías a lo largo de algunas semanas. Y bueno, entonces yo me decidí de trabajar a hacer un libro con las imágenes que volvieron a la Biblioteca Nacional, que fueron 100 fotografías, un número así mágico, y esta fue la única imagen, bueno, en realidad, el libro es un libro sobre el hurto, no es un libro sobre fotografías. Entonces, lo que traté fue de hacer un libro en un formato de álbum o de libro offset, donde las fotografías están publicadas solo en la parte de detrás. La parte de atrás de la fotografía que contiene en muchos casos alguna información o algún javisco así o nada. Esta es la única imagen que no fue hurtada porque era muy grande, el ladrón cortó los bordes de la imagen y decidió dejarla porque ya tenía quizás muchas imágenes en su bolsa y esta quedó en el suelo y porque quedó es la única que mantiene el sello de la colección Doña Teresa Cristina que era el nombre de la colección hecha por el emperador Pedro II. Y ponen la próxima por favor. Bueno, esto es un ejemplo de una de las planchas del libro en formato de álbum donde algunas fotos fueron despegadas del cartón con vapor y por esto son muy delgaditas, por esto se puede mirar algo de la información que está en la parte de detrás porque el papel es muy finito y lo que pasó es que los ladrones tuvieron que cortar los bordes de la imagen para no intentar venderlas con las marcas, con las huellas de lo que identificaba como material del patrimonio de la Biblioteca Nacional. La otra, por favor. Así, entonces, lo que volvió incluso, volvió porque nadie quería comprar, porque estaba en malísimo estado, por supuesto, por esto es que se mira el daño en las imágenes. una más, por favor. Así, bueno, hay varias maneras de enseñar este libro, el libro abierto sobre una mesa o uno puede pasar las planchas y lo único que se tiene de información son las footnotes, ¿cómo? ¿Leyendas? Las leyendas. Las leyendas de las fotos que fueron marcadas en algún momento, en algunas instalaciones. ¿Una otra, por favor? Así, no, una más. Ese es un detalle del libro. El libro fue muy bien hecho porque esta es una versión para coleccionistas. Entonces, hay diez ediciones que son muy caras para los coleccionistas que quieren comprar. Un libro sobre... Sobre hurto de colección. Sí, que también, de nuevo, es como un juego que haces con el sistema, ¿no? Porque además los coleccionistas lo compraron y cuesta un huevo. Que también está dentro de la lógica del mercado del arte, ¿no? José Angela es artista visual representada por una galería como la mayoría de los artistas visuales y es como también la lógica del mercado y es interesante de esa manera porque el libro es todo blanco, ¿no? Con las manchas del color del tiempo químicas que van adquiriendo los versos de la foto, ¿no? este es como estaba ubicada, como estaba instalada las planchas todas enmarcadas en la pared en la Bienal de Istambul. Una otra más, por favor. Y las planchas con las leyendas estaban sobre las mesas. Entonces, hay dos instancias, ¿no? En esta colección. Y yo estoy muy emocionada de ver que aquí en la exposición de afuera, aquí, hay imágenes de la guerra del Paraguay hechas por Bait que son, por supuesto que no son estas, pero imágenes iguales que fueron hurtadas, que están listadas en mi trabajo. ¡Wow! Sí, porque esto por lo menos se tiene, ellos tenían, no tenían nada digitalizado, pero tenían por lo menos algunas colecciones, algunos álbumes eran bastante conocidos porque ya fueron investigados, pero no hay ningún registro digital de este material que salió de la biblioteca. En términos fotográficos, más allá del hurto en sí, que es una investigación que venís haciendo hace años y es una preocupación y un compromiso real con lo sucedido, en este trabajo a través del registro del verso de la foto de lo que no está, reforzás justamente la ausencia que a su vez refuerza, que lleva a través de esa imagen de la nada, refuerza la ausencia y lleva a lo sucedido, que es el hurto. eso entonces me lleva a la próxima pregunta que es justamente esta temática que permea en realidad todo tu trabajo y me parece que es como que me da la sensación que es algo que está presente en tu mente todo el tiempo que es la relación entre la génesis de la fotografía de 160 años, 170 años y la fotografía hoy. De esto un poco se trató el proyecto La Última Foto que realizaste en 2006 donde invitaste a la próxima seguir. No, no, no. Pasa uno más. Después volvemos a Febre, se ha dado. Aquí entonces invitaste a 43 fotógrafos profesionales, ¿no sé si eran todos brasileros? Todos. O radicados en Brasil para que realizasen la última foto de la cámara antigua, analógica evidentemente que formaba parte de una colección muy grande que tenías de cámaras antiguas. Contanos un poco entonces cómo fue ese proyecto y su relación con el Corcovat. Mi colección no era grande, en este momento yo descubrí y me di cuenta que yo tenía 15 cámaras fotográficas y decidí entonces cuando formule el proyecto decidí salir como loca y comprar todo lo que podía comprar barato siempre, ¿no? O gané muchas cosas también. Ese era un truco que yo no sabía, pensé que esas 43 cámaras estaban ahí. No, 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 yo tenía 15 pero yo pedí a amigos, si tú tienes una Canon una AE1 en tu casa no tiene nada que hacer con ella dame la cámara entonces yo recibí como unas 6 o 7 cámaras también pero entonces empecé así sistemáticamente a comprar e intentar también mapear obsesivamente el abanico de cámaras desde placas 4x5 hasta las chiquitas así de rollitos todo lo que fuera posible de utilizar de nuevo porque bueno las cámaras las cámaras mecánicas son fáciles tú cambias un poco los resortes dispara un poco algunas veces y ya está. El problema es encontrar las películas pero entonces compré todo lo que podía de blanco y negro y color invitaba a los fotógrafos primero hizo una especie de convocatoria por e-mail y pensaba voy a invitar a todos los amigos y van a venir no sé 25 30 pero casi todos aceptaron y fue una locura porque al final yo tenía 42 y yo era la última y entonces empezamos así ellos venían a mi taller escogían una cámara cuando los primeros escogieron por supuesto las mejores y la película salían para fotografiar el Cristo del Corcovado y volvían con la película se desarrollaba la película y después editábamos juntos y normalmente yo pedía para que me dejaran dos o tres opciones para que al final yo pudiera editar todo el conjunto porque yo era la única persona que conocía todas las imágenes y bueno esta fue la dinámica de la historia y al final ellas las fotos vienen juntas con las cámaras y enmarcadas todas bueno aquí hay que dar los nombres e incluso hay un contrato que firmamos el fotógrafo y yo y el título de la obra de cada obra es el nombre del fotógrafo con la cámara que utilizó entonces la primera era perdón era Thiago Bajos con una cámara y carete con cuatro de placa la próxima por favor es Eduardo Brandón con una Olga de plástico y de estas cámaras que hoy son una especie de fiebre y la próxima por favor este es Pedro Vázquez con una FED que es la copia de la Laika una cámara soviética y que ha hecho un homenaje una citación de un otro artista que se llama Robertson ¿cómo se llama? bueno ahora no me acuerdo del nombre y la otra por favor aquí a la izquierda es José Lobato y a la derecha Rogerio Reis con cámaras de objetivas gemelas la próxima a Ogiris Milaslo a la izquierda y la foto que yo tomé en el puente aéreo con a Rico la próxima también Garrido Garrido a la izquierda no hay una que yo no veo desde aquí creo que es Dani Soter después Garrido nuestro Garrido Luis Garrido y Milton Gurán a la derecha y son la última foto porque también esa es una cuestión tus proyectos son bastante complejos conceptualmente abarcan generalmente dos o tres o más conceptos cargados y cada uno tiene varias capas de significación en este proyecto no es solo la última foto efectiva que se va a tomar con esa cámara antigua porque después José Angela entonces le va a mostrar como las 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 segó para siempre la lente entonces pintada por detrás pintada por detrás entonces realmente es la última foto de esa cámara de ese aparato pero también es un juego con la noción de la última foto del monumento más fotografiado de Brasil y probablemente uno de los más fotografiados turísticamente el mundo que es el corcovado del pon de azúcar en Río no del pon de azúcar pero del corcovado en Río de Janeiro junto al pon de azúcar probablemente esta es una visión del conjunto fue la primera vez que expuso fue en 2006 en la Galería Vermelho en San Pablo y ocupé los dos los dos pisos este piso de arriba y yo intenté de de crear una especie de línea con las cámaras todas en la en la en la altura de los ojos para que uno pueda pudiera mirar realmente la belleza de de los aparatos y porque esto es tan importante cuanto cuanto la la imagen tomada con con ella con el aparato y la siguiente también por favor es abajo también esto enseña mejor es que había un juego con las con las perspectivas del del Cristo y los aparatos los aparatos siempre en la en la línea de los ojos y las imágenes un poco que flutuando en el espacio y esta temática el sujeto a ser fotografiado del Corcovado lo elegiste en un momento crítico de la historia de ese monumento que es justamente cuando la familia del escultor francés que hizo el primer diseño original del monumento sus nietos o sus bueno contá un poco tu historia que la conocen bien siguiente este hay hoy la polémica ya está todavía peor pero había empezado en 2005 solo es que una parte hoy se considera que el monumento fue hecho por tres personas dos ingenieros y un artista que fue el artista invitado que se llama Paul Landowski que ha hecho la maqueta dos maquetas envió desde Francia la cara y las manos pero nunca pasó por Brasil nunca pensó en el monumento como un monumento arquitectónico con su ubicación muy especial y todo por esto es que hay una reivindicación por parte de los dos ingenieros que se considerara una autoría tríplice no sé si se dice así entonces y esto todo también ocurrió en una época que había el cambio o la necesidad sobre todo de los fotógrafos de cambiar de sistema de la famosa el famoso cambio de paradigma del analógico al digital entonces los fotógrafos sofrían muchísimo con porque algunos querían o lamentaban el hecho de no poder no poder seguir tomando fotos con película si quisieran seguir trabajando como fotoperiodistas y todo entonces esta es una cuestión así que muy recorriente en esta época y entonces yo intenté bueno vamos a manejar varias ideas varios conceptos en torno de varias cuestiones de una forma con humor no la última foto de una cámara o la última foto del Cristo es imposible pensar pero de esta cámara así y seguir pensando en la posible muerte o la eventual muerte de la imagen analógica y también el problema que es muy serio que es el problema de derechos de imagen y derechos de autor porque es lo que la familia reivindica que se les pague por la imagen y no solo los fotógrafos todos reivindican les gusta poner imágenes en Flickr hacer las imágenes circular por todo el mundo pero no quieren ser robados tampoco es que son las paradojas uno puede hoy hacer una imagen circular mucho más que 10 años atrás por supuesto pero quiere no quiere que la foto no quiere perder la idea de la autoría de la imagen y esta es una cosa que vengo ya algunos a algunos años practicando invitando y mismo como trabajo con fotografías apropiadas hace mucho pero casi empecé con fotografías que llegan como anónimas lo que es incluso también un absurdo porque una fotografía ella se convierte en anónima cuando llega hasta mis manos porque se despegó del referente o del fotógrafo o del fotografiado pero ella no era no fue concebida como anónima entonces pero empecé a trabajar así y después cuando me di cuenta que sería mucho más interesante también trabajar con fotógrafos profesionales y con gente y asumir la autoría compartir la autoría esto me abrió una otra posibilidad incluso de incluir más más cuestiones en el trabajo en un trabajo justo posterior a la última foto hablas precisamente si volvés para atrás lo que saltamos una que saltamos para ahí antes de la última foto seguí 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 hasta llegar a Febrito Cerrado acá en el proyecto de Febrito Cerrado que fue posterior a la última foto hablas directamente sobre esa cuestión de apropiación y de autoría ¿no? ¿qué es la autoría exactamente? ¿no? Para Agamben la autoría es el gesto está en el gesto como principal impronta autoral tú ya estás trabajando bastante con de cierta manera apropiándote de bueno principalmente trabajando con archivos desde siempre que son imágenes y obras que no fueron hechas por ti si en la última foto ya pones esto en cuestión esto para para el ambiente de la fotografía me parece que sea quizás bastante más impactante que la disciplina de las artes visuales donde desde Duchamp y el readymade tenemos casi 100 años de construcción plástico conceptual sobre la noción de apropiación acá en Febrito Cerrado Cerrado quiere decir Pampas dejas eso bien claro al invitar a cuatro fotógrafos que tenían obras sobre torbellinos para que mostraran sus obras sobre estos torbellinos de la pampa minera la propuesta curatorial de esta muestra colectiva era de desarrollar un trabajo en las pampas mineras no en el sertón minero no mineros pero el sertón que brasileño que es enorme ah no solo minero ok tú elegiste minero otros artistas del nordeste que fueron invitados a ir a su sertón a Ceará o Paraíba y bueno la idea cuando me han invitado la plata no llegaba nunca entonces yo no podía más ir a donde yo quería ir porque empezó la temporada de lluvia entonces yo decidí pero mira no puedo ir al sertón pero conozco mucha gente que ya fue entonces yo voy a invitar a estos fotógrafos hizo también una convocatoria por e-mail pregunté a todos los amigos los fotógrafos que yo sabía que eran los sertanistas y mira tú ya lograste fotografiar un remolino que este es torbellino que son estos son estos que se forman en el suelo no son los tornados pero no son los tornados mexicanos grandes son chiquititos son estos que se forman por el cambio de presión con calor entonces ellos se forman desde abajo y suben remolinos y esto en Brasil se dice que sobre todo en Minas y en São Paulo que el diablo vive dentro entonces yo quería también acercarme de la literatura de Guimarães Rosa del libro del grande sertón Veredas entonces como estos fotógrafos que van al interior al sertón ellos tienen así son gente que les gusta muchísimo involucrarse en proyectos así de fotografiar las entrañas de Brasil es casi un homenaje a un momento que la fotografía es la idea del instantáneo mismo que es fotografiar un momento que cambia muy rápido y que muchas veces desaparece así en segundos y es curioso porque cada serie allí que se ve cada serie en la vertical es una secuencia de seis imágenes tomadas de un remolino y esto es mucho más fácil de hacerlo con digital y mi manera de enseñar la imagen era también me quería dar una idea una noción acercarme a la idea del fotograma de cine por eso por eso es que decidí de hacer así en vertical y tomando el punto inicial de la secuencia desde abajo hasta arriba y al mismo tiempo pedí a cada uno de ellos hay dos fotógrafos que me prestaron dos dos fotógrafos pero pedí a ellos que escribiera de alguna manera el momento en el cual tú no estabas casi entonces también era como alargar la idea del instantáneo el instantáneo está allí seis instantáneos en realidad pero también la idea la noción de cuando tú describes algo tú te alargas el contacto con un momento que es decisivo en la fotografía y que de cierta manera lo vuelves a la literatura también ya que partiste de eso el curador de este proyecto Marcelo Campos dijo que tú le dijiste que en este contexto que te podés perfectamente bien satisfacer con la mirada del otro que es algo que me gustó mucho y para mí también es como que este gesto coautoral o hasta transautoral de invitar al otro y también de apropiarte del trabajo para mí tiene que ver que quizás no hayan sido yo porque lo voy a hacer entonces mejor de invitarles porque incluso se puede ampliar un poco más la visión además es más excitante también de trabajar así con cosas que son de otro universo por eso es que tengo ganas incluso así yo pienso que lo que me gustaría era pasear por todos los usos y funciones de la fotografía desde el 19 hasta el 21 siglo 21 esto podemos verlo muy rapidito porque realmente tenemos que cerrar en el proyecto biblioteca podés ir adelante unas cuantas Gabriel hasta que te diga stop este me parece que no lo vamos a tener que saltar seguimos y acá podés pasar a la próxima desde esta grande instalación que fue hecha en el museo de arte de Pampulia que es un proyecto urbanístico de Oscar Niemeyer del 43 creo en Pampulia en Belo Horizonte es de 2002 acá son 37 vitrinas hechas diseñadas por José Ángela que es arquitecta además de formación y la arquitectura de sus vitrinas y cajas y archivos es siempre muy presente consiste en 100 en una colección de 100 álbumes de familia y también colecciones de diapositivas que ya vino coleccionando desde 92 hasta la fecha de esa exposición 2002 aquí vamos a tener que hablar muy rapidito porque es un proyecto gigante complejo pero es algo que les quería mostrar para que vieran conocieran un poco de la obsesión archivista y coleccionista de José Ángela lo podría describir pero vamos a tardar y Daniel me va a retar así que voy a citar una frase de Walter Benjamin que me parece que es un filósofo muy importante para todos debería ser pero para ti también coloca una reflexión que dice para el coleccionador o coleccionista la posesión es la más íntima relación que se puede tener con las cosas no que ellas estén vivas dentro de él sino que es él el coleccionista que está vivo que vive dentro de ellas ¿cómo es eso para ti? igual que cuando hacíamos la broma que en Harry Potter se dice que es la ¿cómo se llama? la varita mágica la varita mágica es la que elige al dueño ¿te sentís esa relación? bueno Harry Potter yo tuve la suerte de pasear contigo algunas veces por Tristán Narvaja estos días y bueno tú volvías siempre con cosas yo volvía con aceitunas los objetos los objetos saltan saltan delante de mí es una cosa increíble sí y lo que creo que es que es interesante que es yo quiero siempre yo estoy siempre mirando estoy atenta a a estos objetos que me enseñan mucho no solo y yo creo que no es solo sobre las imágenes técnicas estos objetos nos enseñan sobre la humanidad sobre la capacidad que la humanidad tiene de producir objetos geniales cosas imágenes fantasmagorias de todo objetos de conforto de placer y también de meterlos en la basura como lo que se aprende mucho con lo que se encuentra en las ferias porque se pone mucha cosa en la basura las cosas pierden el valor simbólico y se convierten en algo sin valor que busca a alguien que le ofreza un otro valor simbólico entonces ahí es que estos signos vacíos es que me interesa que hay una pulsión de transformarse o de contar algo o de agregar algo para llenar lo que perdieron esta es la cosa entonces se aprende mucho sobre la vida y este proyecto incluso porque era así era una colección hoy es más difícil estos álbumes de familia hoy son muy caros entonces no compro más compro diapos que son más baratos entonces ya cambié de tema pero en algún momento hasta 2002 yo compré este material y decidí hacer una especie de archivo porque los álbumes son narrativas visuales para quien los ha hecho entonces esta es una carga cuando una persona llega a mi instalación y que ve los álbumes están cerrados en vitrinas tú no puedes tocar desde arriba tú no ves los objetos porque hay una reproducción fiel de la tapa de la parte de arriba tú solo puedes mirar los objetos por las laterales de las vitrinas así y la gente me pregunta pero por qué no puedo tocar cómo yo quiero manejar yo quiero abrir conocer las imágenes pero mírame porque entonces tú vas a tú vas a Tristanar baja y compra el tuyo porque yo compré yo decido lo que hago con ellos pero mira este es mi museo es de nuevo ese juego yo presento lo que quiero y lo que quiero es presentar la información que está allí súper bien descrita a ver si pasas un antes quizás volve ah bueno y ficharios las informaciones como un trabajo de archivista están todas allí y vamos a volver a uno para las mesas uno antes sí es como hay 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 una ficha por álbum y tú puedes comprender por estas fichas por qué hay colores distintos hay colores de estructura de las vitrinas hay colores de los fondos los fondos de las vitrinas entonces uno es muy colorido como si fuera un mapa que es una cartografía especial sí se configuran las 37 vitrinas se configuran como 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 islas como continentes cada o como si cada cada vitrina pudiera ser un país dentro de un continente son como la diáspora de las imágenes también porque hay cosas compradas por todos los lados por todos los continentes efectivamente y si no fueron comprados por ti de repente no estuviste en algún país de África pero alguien te trajo de repente alguno no en África yo estuve yo no estuve en Asia ah en Asia no estuviste pero bueno y hay un mapa mundis que acompaña esta exposición que mapea si hay un mapa en el fondo donde puede es como es como pasear en un museo y poder comprender o absorber absorber información en diversos niveles hay un nivel que es el nivel de la persona que camina solo y mira la persona que quiere buscar un poco más de información va al mapa mundi donde hay los pins con los números de cada álbum entonces tú puedes saber dónde fue comprado dónde fue encontrado y después tú buscas la información más 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 profunda digamos que es el contenido de cada álbum y hay en los ficharios en los ficharios entonces allí todo hay una parte descriptiva de la forma del objeto el tipo de álbum si está completo si no blanco y negro color si tiene hojas de seda si no estado de conservación y hay intentos de llegar a alguna historia posible esto por deducción por supuesto porque yo no conozco el dueño porque los álbumes no tienen nombre casi nunca recrearle una historia a algo que fue desechado de la historia y perdió su lugar y perdió bueno vamos a tener